Y esto es un homenaje de César, Luis y Raúl, por siempre por el futuro, hermano mío, en nuestro final volumen, los caños del sabor. Los recuerdos tan solo han quedado, en la vida que juntos compartimos, tanta alegría en la tumba queda. Un gran vacío ahí en todo mi hogar, una tristeza ahí dentro de mí, porque Dios mío, te lo llevo así a mi hermano. Estás escuchando la mejor música, solo con los compadres del sabor. Todas las noches cuando me acuerdo, de ti me pongo triste, tú ya no estás junto a mí. Todas las noches cuando me acuerdo, de ti me pongo triste, tú ya no estás junto a mí. Solo recuerdo, tan solo han quedado. Los recuerdos tan solo han quedado, en la vida que juntos compartimos. Tanta alegría, en la tumba queda. Un gran vacío ahí en todo mi hogar, una tristeza ahí dentro de mí, porque Dios mío, te lo llevo así a mi hermano. Me estás escuchando la mejor música, solo con los compadres del sabor. Todas las noches cuando me acuerdo, de ti me pongo triste, tú ya no estás junto a mí. Todas las noches cuando me acuerdo, de ti me pongo triste, tú ya no estás junto a mí. Solo recuerdo, tan solo han quedado. Que triste es la vida, perder a un ser querido, solo recuerdo, tan solo han quedado. Yo, 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 yo Gracias por ver el video.